El trauma post-mundialista donde México perdió, para muchos laguneros continúa, a tal grado de que algunos plasmaron en su voto la popular frase, no era penal. Esa singular acción es válida, de acuerdo al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en que su artículo 277 establece que se contará con un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro, en que se contenga el emblema de un partido político. Y la resolución de la Suprema Corte de Justicia, sub-JIN 81-2006, establece que serán votos válidos si revelan la voluntad clara del electorado para emitir su sufragio a favor de un partido político, coalición o candidato. Así que para darle un poco de sabor a las elecciones del Estado donde se renueva el Congreso, el ingenio de los coahuilenses quedó plasmado al menos al momento de ejercer su voto.